Hola amigos, muy buenas tardes. Pues miren, aquí les vuelvo a presentar la iglesia o capilla de los lavaderos. Miren, capilla de los plateros o la de la caída del señor. Pero pues tiene capilla de los lavaderos. Miren qué padre. Miren, está increíblemente hermosa. Acompáñenme amigos, vamos a recorrer la parte de esta iglesia, vamos a recorrer otra. Miren qué padre. Vamos caminando, miren qué empedrados tan hermosos hay aquí. Miren, miren esto. Miren, miren sus calles empedradas de aquí, de la ciudad de Puebla. Miren, miren qué padre. Ya vieron? Esto está increíblemente hermoso. Miren, miren. No, miren, miren. Miren, miren. Miren qué rostro. Miren. Vamos aquí amigos. Me encantan estas calles. Me encantan estas calles. Verlas. Y nos va a agarrar. Bueno, hola, amigos. Ya vieron? Aquí vamos, miren. Vamos caminando, miren. Miren, miren. Miren esto, amigos. Miren. 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 Miren qué padre, amigo. Miren. Vean esto, amigos. Miren esto. Miren esto. Miren. Miren. Ya vieron? Miren. 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 Miren las calles. Miren sus calles. Miren. Miren esto. Miren esto. Miren. 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 Vamos a seguir caminando. Hasta llegar aquí. A donde está la iglesia. Porque yo creo que es una iglesia. Ja, ja, ja. Miren. Miren qué padre, miren. Miren. Miren esto. Ay, ya llegamos acá, amigos. Miren. Vamos a caminar por acá, amigos. Vénganse. Acompáñenme. Pero porque acá ya no hay salida, amigos. Miren. Miren. La iglesia de la cruz. Esta es la iglesia de la cruz. Ya vieron, amigos. Qué belleza iglesia. Miren esto. Miren. Ya vieron? Miren estos muros. Miren. Esto es una belleza, miren. Miren esto. Miren esto, amigos. Miren. Está abierta, pero no hay paso. Qué belleza, miren. 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 Miren qué hermosa iglesia. Nos podemos encontrar la primera iglesia abierta, amigos. Miren, miren qué preciosa iglesia. Miren qué hermosa. ¿Ya vieron? Miren. Miren, miren, miren. Yo creo que ven esto. Miren, amigos. Qué preciosa iglesia. No, no, no. Aquí nos vamos a detener tantito, amigos. Quiero que vean el fondo. A veces se logra ver el fondo de la iglesia. Glorioso Padre Hijo. Ya es la primera iglesia que encuentro abierta. Pero no podemos pasar. Está abierta, pero no podemos pasar. Pues le pido al Señor, por todos aquellos que estén enfermos, por los que estén en los hospitales, por los doctores, por todo el mundo. Pidamos, amigos, que esta enfermedad o este virus que llegó se vaya. Para que todos los que tengan negocios, empleados, no les quiten su empleo. Que no cierren sus empresas para que todos los hermanos que estén trabajando no pierdan sus empleos y les siga pagando su patrón. Y que el patrón no pierda su empresa. Pidamos por eso. Amigos, acompáñenme a dar una oración. Ya que encontramos esta iglesia abierta, pidamos por ellos. Pidamos por que no nos quiten nuestro empleo. A los que tienen su empresa, no pierdan su empresa. Padre. Por decir que el permanecerán bien que esté en la tierra o mejor. Ay, salvemos a nosotros tu reino a laición en tu voluntad de la tierra como nació. Danos hoy a nuestro pan de cada día, perdonamos a nuestras ofensas como también a nosotros que tenemos un fin. No nos dejes caer en tentación y le gramos de todo. Dios te salve dampen a ti. Bendita eres de todas las mujeres y de todo el vientre, jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores. Aurea en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, amén, con el Espíritu Santo, como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. También nosotros perdamos a las que nos ofenden. No nos dejes que hay en tentación, libramos de todo mal, amén. Dios te salve, María, llénese de gracia, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores. Aurea en la hora de nuestra muerte, amén. Señor, te pedimos, porque este COVID-19 se vaya. Se vaya de todas las casas, de todas las empresas. A que ningún hermano de nosotros pierda su empresa ni su trabajo. Y que los hermanos de los hospitales, los doctores, los enfermeros, los camilleros, ya no sigan siendo contaminados con todo esto, con test de virus. Cúbrelos y protégelos de todo mal. Para que nadie, ni uno más, ni uno más con el COVID-19, protégelos, Señor. Glorioso, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gracias, amigos, por acompañarme a pedir por Dios. Miren qué hermosa. Ya vieron qué padre. Miren qué hermosa. Gracias, Señor, por escucharnos. Vamos a ver, para que vean de lejos mi grupo tan hermosa que está. Yo quiero seguir, que ustedes vean esta iglesia tan preciosa. No, esta es iglesia. Esta iglesia está hermosísima. De veras, amigos, miren. Miren, amigos. Yo quiero que vean esto. Miren. Ya vieron este, esto está increíble. Increíble, miren qué padre. Ya vieron. Miren. Ahorita les voy a mostrar algo que está también aquí al lado de nosotros. Otra iglesia. Otra capillita. Miren. Aquí estamos junto a otra capillita. Miren. Esta sí no sé qué capilla sea. Vamos a acercarme. A ver si nos permite. Gracias, Señor, por escucharnos. Vamos. Vamos a acercarnos. Miren. Aquí. Vamos. Vamos aquí. A ver qué. Qué capillita es esta. Miren qué hermosa capilla también. Miren. Sexta capilla. Capilla de Verónica. Miren. Miren. Miren, amigos. Qué preciosa capilla. Miren. La única que nos encontramos abierta es esta. Que la tenemos a la izquierda. Miren, amigos. Qué hermosa iglesia. Qué hermosa iglesia. Y qué hermosas capillas. Miren. Miren qué padre. Miren, amigos. Miren, miren qué hermosa es esta. Miren. Pues, miren, amigos. Yo me despido. Dejándoles esta belleza. Y suscríbanse a mi canal. Espero que les guste esto, amigos. Suscríbanse al canal de Mar y Corazones. Denle un dedito arriba. Y nos vemos hasta la próxima. Me encantó estar con ustedes. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Cuídense mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!